Estamos en el Girón Rufino Torrico con la avenida de Emancipación, aquí en la parroquia de San Marcelo en el cercado de Lima. San Marcelo fue el papa número 35 de la historia de la iglesia, fue papa y mártir. Esta iglesia tan hermosa como este estilo colonial, data del año de 1585, fundada nada más y nada menos que por Santo Toribio de Mogrovejo, siendo la tercera más antigua de Lima. Se conoce por los registros históricos en relación al establecimiento que esta iglesia recién adquirió su rango de parroquia 34 años después de la llegada de los Agustinos. El título se le fue otorgado por Santo Toribio de Mogrovejo y para aquel entonces dejó de ser propiedad de la mencionada orden. En nuestros días, la antigua parroquia es considerada una iglesia que tiene la cualidad de ser monumento histórico de la nación desde el año 1972. En tanto aspectos arquitectónicos, esta iglesia colonial ha pasado a lo largo de su existencia por una serie de remodelaciones. De hecho, el templo que ha llegado hasta nuestros días es producto de la reconstrucción realizada entre mediados de los años 20 y 30 del siglo XX. Entre otros rasgos de su arquitectura, la fachada del templo de San Marcelo llamaba la atención a los feligreses antes de su última reconstrucción, por su tendencia barroca. La fachada que ha llegado hasta nuestros días ha perdido gran parte del antiguo esplendor, llegando a tener la denominación de pseudo barroca en comparación de su antecesora. Como parte del patrimonio que conserva este templo, desde su primera versión, se registran en el lugar piezas como el retablo mayor, que data del siglo XVIII y que presenta estilo churrigueresco. El retablo de Santa Rosa, que presenta detalles en el estilo rococó y laminados en pan de oro. Del mismo periodo anterior, y tendencia, son también los retablos de San José, Santa Teresa del Niño Jesús. Como parte de las piezas de arte religioso que se conservan en el lugar, se registran a Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVIII a la talla de San Marcelo, imagen titular de la iglesia. También del mismo siglo, los cuadros de las estaciones del Vía Crucis, del siglo XIX, entre otros valiosos lienzos de la vida de San Francisco Javier. Además de una sacristía muy hermosa con azulejos y pequeños lienzos que la adornan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!